Hola, como sabrán, ya salió mi disco. Y recuerdo que mucha gente me decía, no hagas un CD, no tiene sentido, ya pasó de moda ese ciclo, esa era, ya fue. Hacerlo digital, subirlo a las redes, realmente me dolió. Así que no contento con eso, además de hacerlo en CD, decidí hacerlo en cassette. Exactamente, en cinta. Este video es básicamente eso, un tutorial para mostrarles cómo se utiliza un cassette. Como ven acá tengo varios ejemplares de CD y de cassette incluso. Así que, bueno, abren esta cajita muy simpática. Acá tenemos el aparato, el productor de cassette. Lo abrimos. Para, para un poco la vez, lo introducimos, a ver. Cerramos y apretamos este botón, un poco digital, para que lo recuerdo. Y escuchen. Perfecto, un sonido muy claro y nítido. Así que, bueno, ya saben, usted puede perder también en adquirir su cassette. Con la compra de un cassette, va de regalo un hermigero. Ojo, muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias.